Por suerte ya tenemos todo pronto, vamos a alargar la 37 edición del Círculo 10, 37 años regalando, a donde tenemos nuevos integrantes y nuevos premios. Va a haber autos, motos, Smart, más o menos televisiones, y paso con Miria que le va a decir los 4 nuevos integrantes y los días de los premios también. Bueno, Miria, nuevo cupón, tal vez por lo que vemos se mantiene desde el año pasado. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todos los que nos están acompañando, a todos los integrantes que ya estamos, y una gran novedad que ahora somos 4 más. Que ahora se le voy a decir los nombres. Bueno, muchas gracias al señor Andrés Rivero por permitirnos exhibir el auto que va a estar expuesto todo el año 23, para que los clientes de los 19 comercios que somos ahora puedan participar de este gran sorteo. Y este año nos venimos con sorpresas, muchas sorpresas. Tenemos 4 motos marca Kyoto, 110 centímetros cúbicos, y tenemos 4 televisores LED marca Enchuta de 32 pulgadas. Ahora yo les voy a mencionar cómo se van a efectuar este año los sorteos. Van a ser muy fáciles, así que por favor, todos, todos, vayan, todos, todos, por favor, vayan a estos 19 comercios que voy a mencionar a rellenar sus cupones y a depositar en las urnas correspondientes. Bueno, los comercios que integran este año, que mucho le agradecemos, en los 37 años que hace que está Círculo X en el medio de Tacuarembó, son por Gume Plas, la señora. La señora Lourdes, por Autonorte, el señor Andrés Rivero, después tenemos acá Empresa Domínguez y tenemos al propietario de carnicería, la criolla Rafael. Nosotros encantados, encantados de tenerlos a ellos, participando de este grupo tan lindo que hace 37 años, nuevamente lo repito, que lo podemos mantener. Bueno, los premios se van a efectuar así. El miércoles 31 de enero del 2024 va a ser el sorteo del auto 0K, un Hyundai HB20 1.0. Enseguida de ese sorteo, el mismo 31, vamos a sortear el televisor en chuta de 32 pulgadas y la moto de 110 centímetros cúbicos marca Kioto. Eso se va a hacer el 31 de enero. Bueno, y ahora, muy prontito, por favor, tienen que ir a los comercios para poder ser partícipes de estos sorteos. El lunes 31 de julio de este año vamos a regalar el televisor y una moto, de las mismas características que ya las dije. El viernes 29 de septiembre se va a efectuar el mismo sorteo del televisor y la moto. El jueves 30 de noviembre también el mismo sorteo. Así que atento, atento a todos los clientes que vayan a estos comercios, que ya los voy a mencionar, porque, ¿y quién duda que se saque una moto? ¿Y quién duda que se saque el auto y después otro obsequio? Les deseo muchísimas suertes y muchas gracias a todos ustedes, en especial a la prensa, que siempre está con nosotros, a los integrantes, los que estaban, y a los que están presentes, los cuatro. Así que ahora voy a pasar a comunicarles cuáles son los comercios que integran este año. Mónaco Calzados, Mónaco Athletic, Tienda Esquerra, Estación de Servicio ANCAP, Sergio Méndez Repuestos, SEM, Ferretería El Cabeza, Mueblería El Cabeza, Formoso Hernández Raciones, Más Cambio, Óptica Florida, Repuestos Centenario, Farmacia Santa Cruz, Agencia Central, Pañalera Catalina, y los cuatro nuevos son Gume Plas, la señora Lourdes, Carnicería La Criocha, el señor Rafael, que está presente, Auto Norte, está presente el señor Andrés Rivero, y Barraca Domínguez, está presente el funcionario Facundo. ¡Gracias!